Música Me levanto esta mañana con un frío Creo que hay ahora mismo Alrededor de 12 grados Pero esta noche ha habido hasta 3 grados Estoy en Albacete Cuna de las navajas Pero no me voy a quedar No me voy a quedar en Albacete Quiero decir, no lo voy a visitar ni nada Porque quiero seguir camino Porque tengo claro que hasta ahora Lo que más me ha gustado es pararme en un pueblito Y darle una vuelta Y eso voy a hacer Voy a seguir ruta La charlita de ahora de esta mañana Era solo para un recuento Un recuento de lo que llevo Hecho en estos días Así como youtuber Que se dedica A estos temas De furgoneteo Y eso La verdad es que soy un desastre Porque yo Verás No puedo dar ningún tip Maravilloso Para decir Que me ha salvado la vida Él o me ha dicho Que tal Es que no Pero sí que os puedo contar Mi experiencia Y allá vosotros Ya vosotros veis El primer día Bien Camino Mucho camino Mucho camino Estuve casi seis horas Conociendo Y bien Llegué al sitio De Pernosta Yo muy ilusionada Muy bien Enciendo el boiler Y no tengo agua caliente Vale No tengo agua caliente ¿Por qué será? Me lavo por parte Como las viejas Caliento una ollita Una toallita Su poquito de jabón Tiquití Tiquití Y todo lo demás Hasta ahí Bien O sea Moraleja No te vayas A un sitio Donde hace mucho frío Sin asegurarte De que tu agua caliente Funciona Segunda cuestión Yo no he puesto Calentador En mi furgoneta Porque mi intención La verdad Como mujer de 64 años Es salir En primavera Y en verano Pero Este viaje Pues se ha encartado así En marzo Y la verdad Es que está haciendo Mucho frío Tengo Una estufita de gas De estas De botellitas de gas Pero se come Una botellita de gas Antes de que yo Me coma un kiko O sea Traca, traca, traca De momento Y No es operativa Verá Me está salvando Pobrecita mía Gracias bonita Me está salvando Pero No Verá Hay que poner Un calentadorcito De alguna clase El váter seco En cierto modo Todo está funcionando Bueno Porque en realidad es Hacer tus necesidades En una bolsa Y tirarla en un contenedor Pero no es eso Lo que yo quería Yo quería un váter seco De verdad Esto ha sido algo Que Cuando Montamos la furgoneta Creo que Cuando yo Organicé los espacios Y tal Y se la llevé A Manuel Creo que es algo En lo que No coincidíamos mucho Creo que es algo Que debería haber Meditado Mucho más Antes de ponerlo Así El caso es que Cuando vuelva Lo primero que tengo que hacer Es solucionar Ese tema Otro tema Las puertas De De la furgoneta Estas A ver si hay alguna abierta Joder No No hay ninguna abierta No tienen El cacharrito Ese que Se queda Se queda Sujeta Ahí Es un coñazo Tener que hacerlo Todo con una mano Mientras con la otra Sujeta en la puerta No hagáis nunca eso De ponerle Las Las esquinitas Esas que Cuando tú haces así Se quedan Se quedan Enganchas Y no se mueven Y otra cosa Dentro de De los cajones De las Yo tengo Compartimentitos O sea Tengo compartimentos No Tengo puestos Cajitas Y cosas de esas Pero En todo lo largo Del mueble No hay un solo Una sola división Horizontal No Vertical ¿Qué significa eso? Que si tú Pegas un frenazo Lo de allí Llega aquí No hacerlo Hacerlo bien Qué resfriado Voy a coger Con tanto frío Bueno Ya está Interc档 ¿Vas sin No Deep Tres 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el sitio de parada para almorzar, talayuelas Encontré este rinconcito en el camino Igual que encontré los almendros de flor Sin pensar y sin darme cuenta Me paré ahí a comer Y a mirar los pinos Y a oler Y a sentir Y a estar a gusto conmigo mismo Que es de lo que se trata Quererte Mimarte Y ser tú Siempre tú